Sí, la realidad es que la noticia del lunes fue una sorpresa porque nosotros no hicimos ningún pedido ni ningún requerimiento extra de un subsidio para nada. Me parece que o se presta confusión o no está claro que el dinero que la municipalidad entrega por convenio, por contrato para la Guardia de Pediatría, son aproximadamente 185, 86 mil pesos que es el 60% del valor de la Guardia de Pediatría. Eso no es un subsidio, es la cuota mensual que el municipio entrega para que nosotros podamos hacer funcionar la Guardia de Pediatría. Fuera de esto, lo que sí hubo probablemente como una diferencia de opinión era que nosotros cobramos también todos los meses un porcentaje de la tasa que paga el frentista de Mercedes, una parte para los bomberos, una parte para nosotros. Desde la Intendencia se nos ofreció cambiar eso por aparatología. Y después de charlarlo, un poco razonarlo entre nosotros, le contestamos que no porque ese dinero que ingresa mensualmente junto con lo que la cooperadora nos da, como una cuota, digamos, es lo que a nosotros nos permite el movimiento diario del hospital. Yo le contaba a varios colegas de ustedes que va desde poder pagar una combi para capacitación, como va mañana a La Plata, cuando se nos acaba el presupuesto de nafta, porque hubo muchos traslados, la compra de algún insumo que no podemos llegar a ser un expediente que tarde dos meses para tener un oxímetro de pulso que sale 1.500 pesos y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esos dos dineros, con esos dos, los arreglamos nosotros para funcionar fuera de los presupuestos naturales, que son el presupuesto de la provincia, sus tres variables, el SAMU, que es el recupero de las obras sociales, y el plan NACER, que es lo que el Estado nos paga por aquellos pacientes que no tienen obra social. Nosotros con eso nos estamos manteniendo, hemos logrado, como siempre lo digo, ordenar la economía, siempre no nadamos en abundancia, pero no tenemos problemas con aparatología, con insumos, con materiales que necesitemos. Es más, estamos avanzando en proyectos como la reparación del subsuelo, que siempre hablamos, que vimos el cheque firmado por 1.300.000 pesos, pero al haber cambiado el ministro, esto se demora, nos dijeron que se va a demorar unos días más hasta tanto tengamos firma.